Bid Dungeon 2 es un juego independiente de Quinto Games originalmente creado para móviles en 2014 y que también salió en PC Nuestro héroe despierta sin nada al lado de una hoguera con unas tristes monedas en el bolsillo y una tienda justo enfrente nuestra Entramos, compramos un arma que se adapte a nuestros gustos ya sea pues un martillo un hacha, una espada una varita mágica o un arco y salimos a un mundo que está atestado de monstruos que por alguna razón nos vienen a pegar empezamos a repartir tortas por todas partes sin tener muy claro cuál es el objetivo de este juego y poco a poco vamos entendiendo lo que hay que hacer, encontramos unas mazmorras, nos peleamos con los monstruos, tenemos mala suerte y nos matan y volvemos a aparecer otra vez más en esa hoguera eso es Bid Dungeon 2 este juego es un activo RPG con cierta aleatorización en el mapa y con un eternizado francamente bueno no tardaremos en ver evidentemente, seguro que ya lo estoy eso es entrando por los ojos pues de dónde vienen estas referencias artísticas que estáis viendo mirad estas mazmorritas esas escaleras que hay allí mirad ese desierto estos monstruos que saltan así un poco de esta manera mirad pues estos árboles no sé, yo creo que la referencia se ve instantáneamente que estamos hablando de The Legend of Zelda y este juego pues de alguna forma quiere transmitirnos esa sensación al menos gráficamente el combate es bastante complicado porque aunque es simple es muy tosco y caótico y llega un momento en el que empezamos a pensar que puede parecerse al del IES porque al chocar con los enemigos al tener un arma de cuerpo a cuerpo equipada pues les atacamos pero ellos no los atacan de la misma manera ellos los atacan haciendo una animación de ataque entonces tenemos que saber cuándo entrarle a los enemigos para darles el golpe dejarlos un poco stuneados y irnos o seguir atacando dependiendo de cómo esté situado digamos el enemigo, nosotros y los demás enemigos es complicado pero si tocamos el escape llegamos a un menú que nos explica un poco cómo hay que jugar nos explica que tenemos la posibilidad de cubrirnos tocando la barra espacedora o hacer un ataque rápido tocando la barra espacedora cuando estamos atacando a un enemigo o también podemos usar la barra espacedora cuando estamos fuera de combate un poco parados y tal no solo para cubrirnos sino para crear un ataque especial una habilidad especial del equipo que tengamos es un poco raro porque no termina de quedarme claro en qué momento puedo utilizar la habilidad especial o qué habilidad especial se va a activar dependiendo de la función de las cosas que llevo es algo un poco marciano sin embargo pues es lo que hay también aunque llegamos a un momento en el que nos creemos un semidiós y todo lo demás el juego pues nos hace bajar la guardia porque nos creemos muy guays y aparece un bicho que o A nos mete una paliza sin sentido ninguno de un toque y nos destruye o de dos toques o llega alguien que nos hace un perma stunt nos deja stuneado permanentemente y nos machaca o sea nos va stuneando cada vez que nos pega y nos pega y no para de pegarnos no nos da tiempo de stunearnos y nos revienta ¿no? quizá el punto más interesante del juego que más me gusta a mí es el personaje y su evolución ¿no? las características y tal si tocamos la C vemos que el personaje tiene pues una cantidad de estadísticas bastante pronunciada en cuanto a número y entenderlas y entender que queremos hacer en cada iteración de la partida pues es clave para poder hacer que nuestro personaje avance y podamos superar los eventos que se nos enfrentan ¿no? los enemigos y cosas y de este tipo de historias pues el caso es que los equipos todo el equipo está asociado a estadísticas tenemos un arma que hace más daño en función de si le ponemos fuerza destreza e inteligencia lo vemos en el arma entonces pues imaginaos que llevamos un hacha pues oye y pone fuerza entonces lo lógico es subir fuerza para pues que la fórmula de daño pues nos beneficie también tenemos otras estadísticas que no funcionan directamente asociadas a fuerza y tal pero que mejoran nuestro rendimiento pues por ejemplo velocidad daño extra procs smithes y demás que hacen que infligamos más tipos de daño y hagamos más daño en general yo he visto he disfrutado al menos en estos rooms que he hecho que evidentemente elegir los objetos correctos determina el éxito porque si tienes una build mal pensada los bichos te destruyen pero yo he notado que de alguna forma la build que mejor se adapta a mi estilo de juego es velocidad ir corriendo hace que seas mucho mejor y dps a lo loco es decir para que vas a tener que aguantar golpes si no vas a recibirlos pues vas como un loco dando leche eso si cuando te cruzas a alguien que tiene la mala suerte de soltarte una buena leche pues te vas al cementerio pero así es la vida quiero decir hay que elegir unas cosas y otras otro punto que es emblemático es que si nos matan y no tenemos un seguro que es un corazoncito y tal pues lo perdemos todo y volvemos a la hoguera desde nivel 1 sin objetos sin nivel pero si con el dinero que hayamos ganado entonces esto hace que las partidas se vayan haciendo intensas y claro tenemos que volver a matar todos los bosses desde el principio renunir equipo y tal entonces es interesante centrarse porque morir es relativamente sencillo si nos pillan bien quizá este último punto se ve ensalzado el permakill se ve ensalzado con el estilo del objetivo del juego porque la aventura consiste en visitar una serie de mazmorras que están dispuestas por el mundo no es difícil de entender porque hay un objeto en el medio que pone así unos ojos y cuando vamos mandando bosses pues los ojos se van cerrando no hay que ser ingeniero de la NASA para entender que cuando matemos todos los bosses ese portal se abrirá y aparecerá pues un final boss o algo nos zurraremos contra él y pues entenderemos que aparecen en los créditos y tal pues no no salen créditos tan pronto matamos al malo final y salimos por la puerta aparecemos en la hoguera otra vez solo que esta vez en vez de aparecer en nivel 1 aparecemos con el nivel que tengamos con los objetos que tengamos y el juego pues digamos que ha subido un escalón en dificultad entonces los monstruos son más duros y nos dropean mejores objetos evidentemente esto pues recuerda a Diablo con su dificultad pesadilla y básicamente es eso lo que pasa es que si morimos si que volvemos otra vez a normal a nivel 1 sin nada entonces cuando vas subiendo dificultades que es algo que pues cada iteración del juego pues puede costar sobre una hora hora y poco menos probablemente si sabes muy bien no hay que hacer y vas digamos bastante enfilado pues hace como que va subiendo la altura y llega un momento en el que algún bicho nos va a matar y nos despeñaremos un montón de pisos hacia abajo entonces quizá esa emoción pues hacen que el juego tenga algo de intensidad yo quizá también me gustaría mencionar que es algo que intento hacer hincapié siempre en todos los insider pero en este caso más porque la banda sonora que es en plan chiptune pues personalmente me ha encantado he estado jugando todas las partidas que he jugado y tal que han sido como 3-4 horas la verdad no he jugado más y ha sido espectacular con una lobotomía constante de chiptune que me ha encantado de hecho ha sido viendo los vídeos y su duración que me he dado cuenta de todo lo que he grabado y he jugado es en plan pues yo lo he disfrutado mucho la banda sonora porque me ha hecho que el juego como si fuese mucho más rápido y más limpio ha sido sensacional evidentemente el juego no es maravilloso y tiene dos puntos que juegan muy en su contra en primer lugar es el aleatorio como el mapa no cambia estás dando vueltas por el mismo sitio todo el tiempo entonces al final termina rayado que hombre entiendo que esto está bien a quienes les guste digamos como son digamos experiencias controladas entre comillas pues se puede llegar a hacer un speedrun supongo que muy guay muy interesante lo que pasa es que claro a mi el hecho de estar dando vueltas por el mismo sitio pues me quita diversión con cierta rapidez entonces después de unas cuantas horas para mi el juego como que pierde pierde longevidad es como que la fecha de caducidad del juego es súper temprana porque eso le resta para mi pues cierta emoción y también otro gran fallo que tiene si el combate es amorfo pues los bosses son absurdos no sé muy bien como funcionan los bosses pero yo me he pegado a ellos y han muerto sin sentido ninguno o sea no puedo decir que el juego esté bien pensado no está guay en ese aspecto es cutre y el boss es un chiste la verdad la dificultad en general no es muy alta porque siempre podemos volver a la hoguera para curarnos o en las mazmorras hay unos bichos que aparecen que sueltan con bastante probabilidad unas pociones que nos curan entonces pues bueno realmente simplemente ir con cuidado y pues eso no morir Pit Dungeon 2 no es una gran obra maestra aunque tiene bastantes puntos buenos como para justificar un par de tardes corriendo por el mapa como un loco escuchando esa gran banda sonora y cagándonos en todo cuando nos destruyen y nos toca volver a empezar yo creo que es un juego maravilloso para descubrirlo empezar a descubrir un poco el objetivo descubrir un poco cómo funciona por dentro y cuando nos lo terminamos después de un par de veces y de haber muerto y de cagarnos en su madre decir bueno yo creo que ha quedado visto no es un juego mal ya lo digo no es una experiencia ineludible ni mucho menos pero sin duda es un juego que merece la pena descubrir no es un juego maluco no es un juego maluco Gracias.